En las últimas semanas, el Popocatépetl ha presentado gran actividad. Este es uno, nada más uno, de los 48 volcanes activos que hay en México. ¿Usted sabía esto? Junto con el Volcán de Fuego de Colima, el Ceboruco en Nayarit y el Chichón en Chiapas. Aquí le presentamos un breve recuento de la actividad de este coloso. De acuerdo con datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del CENAPREF, el Popo ha presentado 19 episodios eruptivos desde 1354. Tras mantener una intensa, muy intensa actividad en 1919 hasta 1924, entró en un periodo de calma hasta diciembre de 1994. En este año, debido a las emisiones de gas y cenizas, 70 mil personas fueron desalojadas de los poblados cercanos, ubicados en Puebla, el Estado de México, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México. A principio de 1996, se formó el primer domo en el volcán por una explosión en donde murieron cinco alpinistas que ignoraron las recomendaciones de Protección Civil. Un domo es prácticamente lava muy espesa, que se forma en el cráter del volcán y hace un tipo de cúpula. No permite que salga la lava hasta que haya una presión suficiente, o sea, una erupción. En junio de 1997, el semáforo de alerta volcánica se elevó ya a color rojo, algo que no estábamos todavía. Una serie de explosiones destruyeron el tercer domo. Se generó una columna de gases de ocho kilómetros de altura y flujo piroclástico de dos kilómetros de alcance. En esta ocasión, no hubo personas desalojadas, solo afectaciones en casas, en árboles, en el poblado de Chalicintla, que es el más cercano al volcán. La mayor actividad volcánica del Popo, de la que se tenga registro en el actual periodo eruptivo, tuvo lugar en diciembre del 2000. El domo número 12 provocó erupciones muy espectaculares que generaron columnas de ceniza de varios kilómetros de altura, además de fragmentos incandescentes sobre las laderas del volcán. El 15 de diciembre de ese mismo año, el gobierno federal desalojó a 41 mil personas de los poblados más cercanos. La gente no pudo regresar a sus hogares hasta el 13 de enero del 2001, que estamos hablando casi un mes. Días después, el 22 de enero del 2021, el Popocatépetl presentó una explosión de nivel volcánica 4, que generó una columna de gas y de ceniza de 14 kilómetros y también material piroclástico que derritió el glaciar que existe en la parte norte. Afortunadamente, todo el flujo de lodo se detuvo a un kilómetro de Chalicintla, en Puebla. En todo el 2021, el Popo presentó 8,557 exhalaciones, 116 explosiones, 270 sismos y 1,658 horas de tremor, que es este sonido junto con vibración que hace un volcán que está en actividad. Cabe mencionar que desde 1996 a la fecha se han formado y destruido más de 83 domos, en donde la última explosión importante fue en febrero del 2019 y por la que se mantuvo el semáforo amarillo fase 2 hasta hace unas semanas, que ya pasamos a la fase 3. Y estamos, por supuesto, muy pendientes. ¡Gracias! ¡Gracias!